Oye, es una sinvergüenza que hay en este país. Este es el grito de desesperación de cancelados de salud pública, que tras siete meses aún no les entregan sus prestaciones laborales. No le estamos pidiendo, señor ministro, señor presidente, tampoco le estamos pidiendo. Estamos reclamando nuestro derecho, un derecho que nos toca por ley. Esto es increíble. Todos cumplimos el proceso administrativo, tenemos los 90 días que nos otorguen más para el pago. Se venció, venimos aquí al ministerio de salud pública, preguntamos al departamento de jurídica, no nos dan la información, nos dicen que no nos pueden dar la información, no saben dónde está nuestro documento. Vestidos de negro y señal de duelo, el grupo se mantuvo por varias horas en los frentes del ministerio de salud, esperando respuesta. ¿Qué tuve yo que hacer? Con siete meses sin trabajar, retirar mi chalito que tenía fondos de pensiones para poder cumplir con los compromisos, o sea, renunciar a una pensión faltándome dos años. Ya está bueno, o es que acaso tenemos que desnudarnos para lograr nuestros objetivos, algo que nos corresponde, que no es pidiendo. No queremos reposición, ninguno, aquí nadie quiere reposición. Queremos siempre y llanamente nuestras prestaciones. Los cancelados que vinieron desde diferentes provincias del país piden la intervención del presidente Luis Abinader, recalcando que lo único que quieren son sus prestaciones por el servicio en salud pública, incluso durante la pandemia del COVID. Para Noticentro, Martina Espinal.